El reportaje de investigación periodística de ahora noticias del canal Mega ha generado toda una bataola, toda una situación política en nuestro país a propósito de las millonarias inversiones del Partido Socialista. También sabemos, para contextualizar, que esta colectividad recibió una serie de dineros del Estado a propósito de los bienes que le habían sido incautados durante el régimen militar. Estamos hablando de más de 7 mil millones de pesos. Pero, ¿cuál es el tema? Que luego de aquello se hicieron una serie de inversiones con varios economistas socialistas, entre ellos el propio ex ministro de Hacienda, Larenas, y ese patrimonio se ha ido incrementando a sobre los 13 mil millones de pesos. Parece que los negocios fueron bastante buenos. Y ahí es donde está el cuestionamiento que se hizo en empresas que hoy día están siendo cuestionadas, como Sokimich, por ejemplo. Y el Partido Socialista ha entregado una declaración pública, pero queremos también conocer de primera fuente opiniones, reacciones de representantes de esta colectividad. Por ejemplo, del diputado Fidel Espinosa. Ya escuchábamos al senador Rabindranath Quinteros. Y Fidel Espinosa, recordemos, hoy es nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país. Gracias por estar con nosotros, diputado, y por varias, o en varias oportunidades, usted además ha sido presidente regional de su colectividad. ¿Cuál es su sensación, la primera que tiene, cuando vio este reportaje o las reacciones que ha generado aquello? Bueno, la verdad que han sido, desde ayer a hoy día, momentos duros para nosotros, para que estamos con cosas. Porque si bien aquí, como tú lo has dicho muy bien en la introducción, no hay nada ilegal, porque los recursos... Aquí no hay financiamiento ilegal de la política, no es que haya un peso robado ni nada por el estilo. Estos fueron recursos que el partido recibió, ¿no es cierto?, por la incautación de los bienes durante la dictadura militar, y que se han ido invirtiendo, por un lado, en la banca, que es donde se generan hoy día los problemas, y por otro lado, también, en inversiones de carácter regional. No olvidemos que la sede que tenemos aquí en el Partido Socialista, aquí en Puerto Amor, en la calle Mata Verde, es una sede que logramos comprar justamente por estos recursos. Y hoy día viene también una segunda compra para el 2018, que es en Osorno. Pero lo que hoy día está claro, ¿no es cierto?, yo lo he señalado así, porque a mí no me gustó la declaración del partido, para que estamos con cosas. Tú me conoces a mí, yo he sido crítico de Soquimich, de Ponce Lerú, he sido un férreo fiscalizador, he dicho, ¿no es cierto?, desde que se generó el caso Penta, y desde antes, cuando llegué al Parlamento, de que este señor Ponce Lerú se enriqueció a costa de los recursos de todos los chilenos, y de la empresa aquí en la hacienda Rupanco, en esta región, donde comenzó a cimentar su riqueza, yo me siento hoy día, ¿no es cierto?, como uno más de los que nos sentimos defraudados de la forma como el partido, ¿no es cierto?, manejó estos recursos. Porque nosotros, tú lo decías muy bien en la introducción, yo fui presidente regional en dos oportunidades en los últimos seis años, y yo puedo dar fe, y lo puede dar fe también Manuel Ballestero, ¿no es cierto?, que estuvo entre medio como presidente, mi propio hermano Ramón, que fue hace seis, siete años atrás, siempre, ¿no es cierto?, cuando a nosotros nos entregaban las cuentas, era una cuenta en un comité central, muy generalizada, donde se decía, el partido este es su patrimonio, de esta manera se va incrementando, pero nunca hubo detalle, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, O sea, ¿usted desconocía que el partido tenía este nivel de patrimonio, y que esto se transaba también en la bolsa, que había bonos de empresas, etc.? No, eso para nosotros, para el militante común y corriente, y para nosotros que éramos dirigentes, imagínate, yo estoy presidente de la Cámara de Diputados, yo nunca tuve la oportunidad de saber que eso ocurría, pero por eso yo he sido también crítico, he dicho, oiga, si yo hubiera sabido no tendría, ¿no es cierto?, la cara para decir, oiga, aquí hay un error inexcusable, para mí hay un error inexcusable, por más que la directiva no asuma esa autocrítica, la actual no tiene culpa, pero muchos de los actuales fueron también parte de directivas anteriores, entonces, por lo tanto, ellos, en algún momento, debieron haberle puesto un coto a este mandato que se le dio a una comisión de patrimonio, para haber dicho, mire señores, no hay ningún problema, porque la plata del partido no la podíamos tener en una caja fuerte, en la sede de calle París, en Santiago, teníamos que tenerlo en el banco, pero hubo que haber puesto límites para haber dicho, mire, ¿sabe qué?, aquí el Partido Socialista tiene principios, estos son los principios que se enmarcan en este contexto, y por lo tanto, nuestras inversiones podrán ser llevadas y administradas en la banca, por esta mesa de negocios, pero, cuidado, ¿no es cierto?, donde se invierte. Claro, porque aparte de eso, Kimichi y de Pampa Calichera, se determinó en este reportaje que hay inversiones del PS, por ejemplo, en compañías eléctricas, en compañías sanitarias, en autopistas, en cajas de compensación. ¿Cuál es el tema acá?, que muchos dirigentes del Partido Socialista tienen que ser fiscalizadores de esas compañías, esos diferentes roles que tienen que jugar. Pero en eso yo quiero ser claro, Juan Osvaldo, o sea, en eso yo doy fe que dentro de la bancada del Partido Socialista han estado los más férreos opositores, y es cosa que cualquier ciudadano puede ver en las intervenciones de la Cámara, y eso demuestra claramente que nosotros jamás tuvimos idea de esto, y aunque hubiéramos tenido idea, si hubiéramos sabido, nosotros hubiéramos sido los primeros que hubiéramos sacado la voz, como el propio Raimondrán Quintero hoy día manifestaba su molestia, porque nosotros consideramos que hay que cuidar las formas, bajo todo punto de vista. Nosotros somos un partido que tenemos que velar, obviamente, por los intereses ciudadanos, y muchas veces estas entidades han abusado también de los intereses de la ciudadanía, y por eso yo hoy día siento una profunda molestia por lo que ocurrió, y yo mismo dedicho a la gente del partido, lo dije recién en una entrevista en mi oído nacional, yo decía, aquí tienen que haber responsabilidades, y las responsabilidades fueron de aquellos compañeros y compañeras, economistas, como usted ha señalado, que dirigieron estos destinos de los recursos del partido y que nunca advirtieron, creo yo, a la dirigencia, porque yo no creo que Osvaldo Andrade ni Camilo Escalona, con quien tú eres usada pública de diferencia, ellos hayan aceptado esto así como así, bajo ningún punto de vista. Yo creo que aquí hay mucho baño que cortar, nosotros vamos a pedir en el próximo Comité Central que se entreguen todos los antecedentes desde el 2000 en adelante, que fue la fecha en la cual el partido recibió estos recursos. Ahora, yo también quiero ser claro en una cosa, porque aquí ha habido mala intencionalidad, ha aparecido el expresidente Piñera tratando de empatar esta situación con el caso de él, porque es muy extraño que haya salido este reportaje también justo en la semana donde se detectó que el expresidente Piñera solamente mostró al país el 20% de su patrimonio, me parece a lo menos extraño. Y otra cosa, que aquí no... Pero eso también no es empatar lo que dice Piñera, si ustedes están viendo probablemente intenciones ahí dentro del reportaje en el canal de televisión. Sí, yo creo, porque mire, yo les voy a decir una cosa, yo he visto la intencionalidad con la cual algunos actores han participado. Recién leía, ¿no es cierto?, en un Twitter al presidente de la bancada de la UDI, el diputado Felipe Huar, que decía el robo de recursos del Partido Socialista. Es una falta de respeto, porque podemos aquí hablar de un error, de un error inexcusable como yo lo he señalado, pero aquí no hay ningún peso robado. O sea, la UDI no tiene moral aquí para hablar de este tema, pero en un caso muy claro, ellos son parte, ¿no es cierto?, del financiamiento ilegal de la política. Ellos, en el caso Penta, financiaban hasta su sede y su secretaria con los impuestos de todos los chilenos. Aquí no hay ningún peso de impuesto de todos los chilenos que se hayan evadido ni nada por el estilo. Aquí hay una administración que yo como socialista siento vergüenza que se haya hecho con empresas ligadas incluso a la dictadura militar, al yerno de Pinochet, porque efectivamente eso a mí me molesta. Al haber aparecido solo el nombre de Soquimich, el señor socialista que estaba en esta comisión de patrimonio tiene que haber puesto las alarmas y las alertas para decir no señor, esto no se puede aquí por nosotros por principio, porque nuestro legado establece, ¿no es cierto?, que estas cosas no se pueden realizar, vamos a dar cuenta a la dirigencia del partido. Esa es la crítica que yo como socialista hago, porque después de la batalla todos son generales, Juan Osvaldo, pero aquí en este tema muchos hoy día han preferido quedarse callados. Yo digo no, las cosas se enfrentan y aquí hay un error y ese error implica que tienen que haber responsabilidades políticas también dentro de nuestra colectividad y tienen que buscarse, porque nosotros nos sacamos la mugre para denunciar a estas empresas que muchas veces son abusadoras y hoy día nos encontramos con que los recursos de nuestro propio partido los invertían en esa misma empresa. Eso a mí en lo particular como socialista me molesta. Y esa es la dicotomía, esa es la incongruencia, esa es la crítica pública que hay, porque claro, una cosa es el discurso y pareciera que la acción iba de la misma forma en que estaba el discurso. Yo puedo dar fe que la acción de los diputados del Partido Socialista y de los senadores, por lo menos los temas que hacen relación con esta empresa han sido siempre de consecuencia para defender los intereses ciudadanos, pero esto no nos hace bien. Si bien no hay ni un peso ilegal aquí, hay una mala práctica financiera que el partido tiene que condenar y la declaración pública que hoy día saca el presidente del partido que es un gran amigo mío, no a mí no me satisface en lo personal y no satisface a los miles de socialistas. Yo sé que las próximas horas van a dar a conocer una serie de criterios para seguir avanzando en el mejoramiento. Mira, yo te quiero decir otra cosa. Es más, en esta polémica que ha habido con el servicio de impuestos internos estos días, nosotros mismos como bancada del Partido Socialista, a pesar de que desde dentro del propio gobierno se nos insinuó que nosotros tenemos que seguir con la exclusividad de las querellas del servicio de impuestos internos, nosotros como bancada del Partido Socialista dijimos, bajo ningún punto de vista, nosotros queremos que el Ministerio Público también pueda presentar una querella, aunque no la haya presentado el servicio de impuestos internos cuando se trata de delitos de carácter tributario. ¿Y por qué digo esto? Para demostrar que nosotros nunca nos vamos a superhidar a otro tipo de intereses que no sean los ciudadanos, pero aquí, claro, nos ponen en entredicho con este tipo de inversiones que en definitiva nosotros desconocíamos, que se hacían en este tipo de entidades y que repudiamos. Yo por lo menos, aunque se enojen en mi directiva, yo sé que me van a tirar la oreja por lo que estoy diciendo, pero yo soy autónomo en la forma que digo las cosas, las digo de frente, porque yo creo que aquí no hubo resguardo para el Partido Socialista por parte de sus propios socialistas que fueron parte de esta Comisión de Patrimonio. Ahora, ¿quiénes sabían entonces? Porque hasta las declaraciones que hemos escuchado la mayoría de los parlamentarios dicen que no sabía, usted dice que no sabía, ¿quién sabía entonces de esto? Porque muchos de los dirigentes tampoco dicen que han sido presidente o expresidente y que tampoco sabían. Si nosotros hubiéramos sabido ¿usted cree que yo tendría la ideal guía para estar diciendo lo que estoy diciendo? En absoluto, yo aquí la duda que tiene que dilucidarse prontamente y por eso yo estoy diciendo que aquí esto se tiene que clarificar del 2000 en adelante. Las directivas sabían esto o no lo sabían. Yo espero que no lo hayan sabido porque si ellos tenían informes que les fueron entregados también ellos son responsables políticamente de esta situación. Ellos han dicho que no. Claro, tal como decía usted aquí no hay nada probablemente ilegal en la forma. Eso hasta ahora no se está hablando de ilegalidad. Ahora, no necesariamente lo legal es ético. Sobre todo cuando estamos hablando de una colectividad política una colectividad que tiene muchos dirigentes que han criticado el sistema capitalista por todos lados y resulta que se estaba juzgando en la bolsa y pareciera que eran buenos inversionistas porque decíamos el patrimonio prácticamente se duplicó porque estábamos hablando que le entregaron 7 mil y tantos millones y el patrimonio hoy día es de 13 mil y tantos millones de pesos del Partido Socialista. Sin duda la colectividad política que tiene más patrimonio en Chile. Todos los partidos políticos que fueron parte de la concertación excepto el PPD que en aquellos años no existían recibieron recursos. Hay partidos que al segundo año no tenían ni un peso. Seamos claros también en eso. Nosotros estábamos orgullosos de que nuestro partido haya salvaguardado sus recursos y esté comprando sedes a lo largo del país para que la militancia tenga espacios de reencuentro con la ciudadanía de comunicación de trabajo pero esto obviamente que ya no nos enorgullece en absoluto por el contrario. De aquí para adelante los estándares tienen que ser mucho más profundos. Aquí no pueden haber inversiones aunque se gane menos tienen que ser entidades obviamente que no sean cuestionadas por la ciudadanía bajo punto de vista y menos entidades reguladas por el propio Estado. Eso yo creo que hay un vacío en la ley que tiene que también mejorarse porque no puede ser que entidades políticas cualquiera sea más allá del Partido Socialista cualquiera sea tenga vinculaciones con las propias empresas que la regulan. Eso lo decíamos sanitaria carretera empresas que necesitan ser fiscalizadas por el Estado. Ahí está el gran pecado de quienes en definitiva fueron colocados instalados en esa comisión patrimonial porque tenían expertiz en temas económicos para no darse cuenta para no darse cuenta lo digo con mucha vehemencia de que lo que estaban haciendo era una tradición a las propias convicciones de su propio partido. ¿Qué pasa con los principios aquí del Partido Socialista? Lo estoy diciendo lo estoy diciendo aquí hay aquí hay una incoherencia entre estos señores que se dicen socialistas pero son más neoliberales que no sé qué porque no tuvieron ni un empacho en decir mire yo gano más acá que si los coloco acá en donde no hubieran tenido ningún problema en el banco mismo a lo mejor. Entonces yo desde ese punto de vista yo digo ellos para mí y disculpe si esto que voy a decir a lo mejor traspasa la frontera de mi región pero para mí esas personas traicionaron las convicciones de nuestro partido porque en definitiva pudieron haberlo alertado ¿usted cree que algún diputado hubiera aceptado esto? Yo he sido más crítico incluso con Fulvio Rossi Fulvio Rossi socialista, senador que fue golpear las puertas de Ponce de Luz yo lo he criticado duramente porque he dicho no puede ni siquiera volver a ser candidato al partido así he sido de fuerte yo en mis convicciones en esta materia y así mismo sigo con esa misma consecuencia porque si bien hoy día preside el partido alguien que es muy cercano a mí y un amigo que no tiene responsabilidad directa en esto pero sí yo creo que tuvo la responsabilidad de hoy día de haber salido mucho más fuertemente para en definitiva criticar este accionar que tuvo el partido no sabemos si uno o dos o tres años para atrás. El líder de su partido dijo yo no soy piñera y el estándar que vamos a instalar va a ser tan alto que va a ser muy difícil seguir nuestro ejemplo Yo espero que el partido siempre los partidos en definitiva de una situación incómoda de una crisis como queramos llamarla puedan salir mostrando el partido socialista encabezado todas las políticas desde que se descubrieron los casos Penta Soquimich y todas estas materias que el país ha conocido y ha condenado del financiamiento ilegal de la política con los impuestos de todos los chilenos nosotros hemos sido los primeros que hemos estado ahí para apoyar las leyes pro transparencia pero obviamente apoyando leyes pro transparencia no fuimos capaces de visualizar de que teníamos una bombita dentro de nuestro propio partido no por alguna ilegalidad pero si por un acto que yo reprocho y repito como socialista yo lo reprocho y he conversado con muchos socialistas en las últimas horas que me han dicho exactamente lo mismo que no nos quedemos callados por más que el partido haya sacado una declaración que yo encuentro aún leve o tibia y que ojalá las acciones que anuncia Álvaro sean efectivas y no sean solamente una respuesta para salir de la situación sino que sean para hacer que las colectividades políticas en su generalidad también muestren más transparencia ¿Cuánto le va a afectar esto al partido socialista? de acuerdo a su experiencia política Mira, aquí el problema que tiene el partido socialista es que tiene que salir de esta crisis pero hacerlo de cara al país y eso demuestra si el partido socialista es capaz en los próximos días de demostrar que efectivamente aquí como lo ha dicho y tenemos la plena convicción que es así aquí la ciudadanía tiene que entender que aquí no hay ningún acto ilegal sí actos reprochables desde lo ético por la forma en donde se pusieron estos recursos pero tenemos la facultad de mirar de cara al país que no le hemos robado un peso a nadie no se le ha robado un recurso a todos los sirenos y los mismos que hoy día nos están criticando son los que están cuestionados el expresidente viene cuestionado por Exalmar cuando era presidente de Chile tenía una negociación paralela que él dice que desconocía con los peruanos en pleno litigio con la AIA tiene el conflicto en Argentina con la TAM o sea siempre es un expresidente que está en pleno cuestionamiento y hoy día aprovecha esta situación para golpear al partido socialista pero el partido socialista tiene las manos limpias lo que sí lo que yo critico y vuelvo a decir e insistir en aquello es imperdonable estos compañeros que estaban en esa comisión que fueron incapaces repito de alertar de que esto o ellos mismos al haber tomado decisiones de este tipo transgrediendo los principios básicos de nuestro partido ¿qué se hace ahora entonces? a su juicio suyo ¿qué le gustaría que ocurriera dentro del partido socialista? aparte de esta declaración de Lizalde porque a mí me gustaría en lo personal y espero que Lizalde lo haga Álvaro que se cite prontamente a un comité central del partido socialista aquí tienen que haber responsabilidades políticas aquí no nos podemos escudar en que no las hay y que los compañeros actuaron de buena fe los compañeros no actuaron de buena fe al momento que apareció el nombre de Soquimich y pusieron las platas ahí sin importar ¿no es cierto? que ese señor es parte ¿no es cierto? de las atrocidades más grandes que vivió nuestro propio partido no hay que olvidar ¿no es cierto? que Soquimich se liga al yerno de Minoche en plena dictadura cimentando su riqueza en función justamente de muchas empresas del estado que quedaron en sus manos por lo tanto ahí los principios de esos socialistas que estaban en esta convicción estuvieron muy alejados de nuestro legado partidario sin duda que esto le afectara a la credibilidad porque parte de la crítica justamente fuerte de ustedes era hacia aquello resulta que había de alguna u otra manera relación porque su propio partido está haciendo inversiones en ese tipo de instituciones por eso las cosas hay que enfrentarlas cuando nuestra presidenta Bachelet que nada tuvo que ver ella directamente con el famoso caso Cabal no enfrentó directamente y sancionó de manera rotunda clara las actuaciones no ilegales pero éticamente reprochables de su nuera y de su hijo ese día perdió 30 puntos de popularidad y la presidenta fácilmente podría estar con la reforma que estamos llevando a cabo con la gratuidad arriba del 50% ese día porque no tuvo la firmeza lo digo con franqueza de haber salido a enrostrar esta actitud y haber sacado a su hijo ella misma de la moneda ese mismo día perdimos 30 puntos de popularidad en este gobierno por lo tanto el partido socialista tiene que enfrentar las cosas de frente y no esconder la cabeza porque aquí no se le ha robado un peso a nadie se cometieron errores y hay que enfrentarlo y desde ese punto de vista pedir excusas públicas no le quita el apellido a nadie en este país Fidel eso mismo le voy a preguntar porque estamos en meses absolutamente políticos este año de elecciones ¿cómo van a ser estos meses? ¿qué se le dice a la ciudadanía como representante del partido socialista en el parlamento siendo presidente además de la cámara de diputados uno de los diputados que ha tenido a lo mejor unas más altas votaciones acá en el sur ¿qué se le dice a la ciudadanía cuando el partido socialista para esta elección no va a tener candidato propio? y además pasa por este tipo de situaciones como la que dejó al descubierto este reportaje de Megas a ver lo importante es que hoy día tenemos un sistema mire mire lo que voy a decir y que bueno y te agradezco mucho tu pregunta dentro de todos los rankings de transparencia de información partidaria el partido socialista lidera los rankings de transparencia en Chile dicho esto por los analistas políticos hoy día mismo en los noticiarios de mediodía hoy día el partido socialista es el partido más transparente en cuanto a la información ahora los detalles de esta inversión repito se conocieron en función de la nueva ley que salió ahora del fideocomiso que se tuvieron que concluir la nueva ley que salió en 2015 y ahí se conocieron los detalles pero antes ya el partido entregaba información entonces cuando tú me preguntas yo te digo también lo mismo pueden criticar a toda la clase política pero somos el parlamento que tiene la mayor información disponible para la ciudadanía vean cuáles son las intervenciones que cada diputado ha tenido en distintas materias usted basta con ingresar hoy día todos los chilenos tienen en su casa o gran parte de los chilenos no todos pero tienen en su parte acceso a la información de nuestro trabajo ahí se ven en la cancha se ven como se dicen en buen chileno los gallos y muchas veces nosotros ahí hemos estado y la gente me conoce pero también conoce la labor de otros parlamentarios que han tenido férreos opositores a estas empresas ahí yo les digo que nuestra línea de acción no va a claudicar un solo instante para poder seguir condenando cuando hayan empresas que abusan de los ciudadanos chilenos así que en eso no hay una vinculación entre lo que hizo el partido raramente con nuestro accionar el parlamento ¿no se va a sonrojar cuando critiquen nuevamente a Soquimich o a la gente que está obligada yo no tendría por qué sonrojarme porque diferente sería que en el pasado cuando yo fui muy duro con Soquimich y lo he sido durante toda mi vida hoy día porque conozco esta información cambio mi postura al contrario sigo manteniendo la misma postura Ponce Lerú y compañía se enriquecieron a costa de las empresas del Estado de Chile y aquí en esta región en la Hacienda Rupango aquí cerquita fue donde se inició esa riqueza voy a seguir siendo y actuando con la misma manera esa independencia nosotros jamás la vamos a perder ¿y eso nos lo ha hecho el Partido Socialista enriquecerse también? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? ¿que fueron platas del Estado que se fueron entregadas y que fueron colocadas en la bolsa? estamos hablando de cosas totalmente distintas estoy hablando yo que en aquellos años estos señores cuando se adueñaron del país a precio vil compraron empresas del Estado aquí estamos hablando que hay una situación que es condenable desde el punto de vista ético pero que se enmarca absolutamente dentro de los elementos del mercado hoy día en el país ahora, diferente donde colgaron la plata que es lo que cuestionamos pero no hay ningún acto de manera ilegal ¿se nos imaginaba hace un año atrás que el Partido Socialista iba a estar sin candidato propio para las presidenciales y que iba a estar cuestionado por una situación como esta? a ver lo de no tener candidato propio no es una tragedia bajo punto de vista alguno lo que importa es que estemos unidos y esa unión es la que tenemos que tratar de seguir cimentando con la democracia cristiana me parece que no están así porque la democracia cristiana no quiere ir a primaria y tampoco debe ser fatal que vayan a primera vuelta aquí hay algunos dirigentes de mi propio partido y de otros partidos del Partido Radical y la nueva mayoría que quieren arrinconar a la democracia cristiana en el sentido de que si aquí no hay un acuerdo parlamentario para ir en en dos o sea si no hay un acuerdo presidencial nos vamos en dos listas y yo creo que ellos saben perfectamente que ir en dos listas significa que vamos a bajar el número de diputados en 18 aproximadamente lo que pudiéramos sacar así que hay que agotar la instancia yo no estoy de acuerdo con lo que dice que es inviable llegar a acuerdos en política nada es inviable cuando hay voluntad de llegar a ese acuerdo para la unidad bien pues hasta una próxima oportunidad muchas gracias a ti Fiel Espinosa diputado socialista por el distrito 56 por Puerto Varas acá en la región de Los Lagos y por cierto también presidente de la cámara baja de nuestro país junto a él estamos despidiendo la presente edición de nuestro pulso de la noticia usted lo sabe el pulso de la región aquí en Vertice TV hasta pronto Vertice TV con el auspicio de BTR Universidad Austral de Chile sede Puerto Montt presentaron el pulso de la noticia La Municipalidad de Puerto Montt a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario te invita a postular a la séptima versión del concurso Lucas para Emprender desde el 2 de mayo al 2 de julio con el objetivo de desarrollar nuevos negocios fortalecer los proyectos de los emprendedores y de empresas en crecimiento con residencia en Puerto Montt para mayor información revisa las bases y formularios en la página web www.puertomont.cl informó Municipalidad de Puerto Montt sigamos creciendo Este otoño aprovecha los planes con más gigas de BTR móvil pórtate y llévate los mejores equipos con un 40% de descuento en la cuota inicial aprovecha y llévate este Samsung Galaxy J2 Prime a sólo 4.990 pesos contratando el plan de 6 gigas y además un giga adicional para siempre con BTR móvil vívelo en gigas BTR vívelo hoy siempre realizar un evento significa una inversión importante y un riesgo si no cuenta con proveedores calificados que puedan garantizar el resultado de su inversión Soluciones Digitales es una empresa que se ha transformado en líder en producción audiovisual para eventos de alta exigencia contamos con la experiencia y la más alta tecnología para congresos seminarios fiestas y presentaciones artísticas nuestra calidad ha sido reconocida por más de 2.000 clientes por los más importantes hoteles de la zona y por productoras locales y nacionales que nos han elegido como sus aliados estratégicos permanentes cuando desee realizar un evento exitoso llévenos con usted donde sea Soluciones Digitales calidad en sus eventos siempre www.solucionesdigitales.cl 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 Gracias.